Estoy estudiando en la Universidad del Atlántico y antes de tener este apoyo tecnológico, esta SIMCAR, me tocaba salir de mi casa donde los vecinos o a un lugar donde poder tomar la conexión a internet. Pero gracias a ahora que la ministra nos está brindando este apoyo tecnológico, se nos va a facilitar, ya no voy a tener que salir de mi casa ni caminar tanto con los soles y todo eso. A los estudiantes que están recibiendo estas SIMCAR, 15 gigas, 20 URL educativas ilimitadas, diminutos ilimitados. Recargaba como 30.000, 35.000 pesos al mes, que sí se complicaba mucho porque de todas maneras uno hace las cosas para superarse, para lograr lo que uno quiere, pero sí costaba mucho recargarlo. El dinero lo podría invertir en las cosas que necesite para la U, como materiales, herramientas educativas y todo eso. No solamente me beneficia a mí, sino a todos mis padres y a todos los jóvenes que se están beneficiando de este proyecto, ya que siendo esto una zona tan apartada que es muy difícil que tenga conexión a internet, ahora nos llegan las oportunidades, el acceso al internet, a explorar el mundo. ¡Suscríbete!